Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, viernes, vamos a comenzar con el recuento de lo que va a ser mi reto durante todo este mes de enero. Yo le llamaría un, bueno, yo le estoy llamando ya en mi cuenta de Instagram, Keto Challenge o Keto Challenge, reto keto o cetogénico en español entonces, pero bueno. Como es un hashtag muy fácil de conseguir, Keto Challenge, entonces he utilizado ese mejor. En fin, la cuestión es que voy a estar haciendo un reto aquí en el canal de 28 días con esta alimentación, pero yo a modo personal la voy a seguir después de eso. Es para que más o menos tengan una idea de lo que en todo un mes, o 28 días, yo consumo día por día, pero lo voy a subir una vez a la semana. O sea, les voy a grabar, bueno, hasta el momento ya yo tengo el día 11, exactamente el día de hoy, y simplemente le voy a subir el día de hoy los primeros 7 días. Entonces lo voy a subir esta semana, del día 1 al 7, la semana que viene, la segunda semana, y así. Entonces, eso. Antes entonces de pasar al menú que yo he ido utilizando, quiero aclararles un par de cositas para que no se sorprendan las personas que no tienen ningún tipo de idea de qué es la dieta cetogénica, a pesar de que yo subí un video previo, si no lo han visto, bueno que lo vean, de qué se trata esto. De todas maneras también podemos buscar en Google, que para eso está, que es la dieta cetogénica, de qué se trata y esas cosas. Pero bueno, esta dieta está basada en el consumo alto en grasas, grasas pero buenas. Y además también algo de proteínas y un poco de carbohidratos. Los carbohidratos en estas dietas están bien, bien minimizados y solamente se permiten cierto tipo de carbohidratos, que son solamente vegetales, básicamente, y de preferencia los vegetales verdes, para que nos economicemos. Primero decirle entonces que, como les dije en el video anterior, 75% de la ingesta diaria en esta dieta sería entonces de grasas, el 20% sería de proteínas y el 5% restante de carbohidratos. Así es como más o menos está dividida esta dieta. Sin embargo, hay personas que la hacen de diferentes maneras y de diferentes porcentajes. Hay personas, por ejemplo, que consumen solamente el 60% de grasas, un 30% de proteína y un 10% de carbohidratos. O dependiendo, hay personas que la adaptan a su forma o a su tipo de cuerpo o lo que sea. Y es algo muy bueno. Y es algo que yo un poco, en cierto modo, hago. Pero para empezar la primera semana la he hecho muy, muy al pie de la letra y con recetas directamente de páginas certificadas de dieta cetogénica para no ir a error. Digamos que como soy principiante, pues haciendo esta dieta, pero previamente entonces me informé montón. Yo tuve todo el mes de diciembre investigando, buscando, leyendo. He leído ya dos libros hasta ahora. Me han recomendado un nuevo. Lo pedí, está por llegar. Entonces vamos a ver. Entonces, además de eso, mi médico me la recomendó exactamente más o menos hace como un año. Ella me habló de esta dieta. Me dijo, Nilsi, lo mejor para ti sería la dieta cetogénica por mi salud. Primero y principal, que es la razón por la que yo cuido mi alimentación. Ustedes ya lo saben que me siguen aquí. Pero en segundo punto, pues esta dieta te ayuda entonces a perder bastante peso. Entonces es una cosa que lleva a la otra. Entonces, en combinación con mi médico, yo tengo dos médicos. Una que cuida lo que es mi presión, que es la persona que me recomendó todo este método y estas cosas. Y luego entonces el nutricionista. Y ellos dos están pues a la par para formar lo que son pues mis comidas y las cuestiones y el control médico cada mes. Tengo un control médico cada mes, etcétera, etcétera. Lo digo de antemano para todas las personas que se han sorprendido y me cuentan de Instagram. Me han dicho constantemente, ¿tú crees que esa dieta es saludable? ¿Y por qué tú haces eso? ¿Eso te puede hacer daño a tu salud? Etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy haciendo esta dieta porque me dio la gana, porque la vi en internet, porque vi... Uy, interesante, vamos a ver si... No, no, no. Yo estoy haciendo esto bajo un control médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede zanjado ese tema. Si usted, de modo personal, considera que este tipo de alimentación es bueno o no es bueno, bien, perfecto. Lo respeto. De igual manera, pito entonces el mismo respeto entonces para mí. O sea, yo he elegido, yo y mis médicos hemos elegido que yo ahora voy a estar haciendo este tipo de alimentación y punto. Ahora sí, vamos entonces primero al menú que yo hice la primera semana. Todas las recetas, mis amores, van a estar en detalle aquí en el canal, así que no se preocupen. El primer día entonces desayuné un desayuno sin cocinar, como diríamos, con queso, jamón, aceitunas, tomate y pepino. Al mediodía, un cocido de carne de res y en la noche un wrap de lechuga, tomate, jamón y queso. En el desayuno del segundo día, huevos revueltos con mantequilla, dos tiras de bacon, un tomate cherry, al mediodía el consomé que me quedó del día anterior y en la noche una pequeña ensalada con pollo al horno. Al tercer día entonces de nuevo un desayuno frío, como yo le llamo, acompañado de un té. Al mediodía entonces una sopa de carne molida, que la receta estará aquí en el canal y en la noche de nuevo un wrap de jamón y queso. De nuevo esa receta también la haré aquí. Al cuarto día mi desayuno fue un poquito más copioso, son dos huevos revueltos, dos tiras de bacon, un poco de aceitunas, jamón y pepino. Al mediodía el resto de la sopa que me quedó y en la noche un bistec con brócoli y aguacate. Al quinto día hice mi primer experimento de un pancake keto. La receta va a estar aquí. Al mediodía brócoli y pepino, un poco del pollo que quedó la noche anterior y en la noche la sopa keto, que también va a estar aquí. Es una sopa muy famosa también de la dieta. Al sexto día entonces hice dos huevos revueltos con un poco de pan keto. Al mediodía un steak con brócoli y aguacate y en la noche la sopa. Y al séptimo día, final de esta semana, entonces repetí el desayuno frío, como yo le llamo. Al mediodía una hamburguesa cetogénica deliciosa, la receta va a estar aquí en el canal. Y en la noche entonces un filete de pollo con una ensaladita. Siempre tomo agua o té. Bien, entonces mis amores, como vieron, ese fue más o menos el menú de una semana. Voy a responder entonces preguntas frecuentes que me han hecho hasta el momento sobre esta alimentación. ¿Es necesario consumir tantas grasas? Sí, porque es la dieta de la grasa. Esta no es la dieta Atkins, que es muy parecida, pero la gente se confunde mucho. Hay personas que me han escrito en Instagram, ah, pero esa dieta yo la hacía y era así, así, así. Eso es otra dieta, eso es diferente. Hay muchas dietas que se parecen, pero no es lo mismo. También, por ejemplo, está la dieta fitness, que es una dieta también similar, pero permite más consumo de carbohidratos, permite también el consumo de la avena, permite consumo, por ejemplo, de quinoa, que era la que yo estaba haciendo previamente. Pero noté que en un momento dado no perdía más peso, precisamente como que me quedaba ahí, precisamente porque consumía demasiado carbohidratos para lo que mi cuerpo necesita. O sea, cada cuerpo es un mundo. Ok, sí, es necesaria la grasa. ¿Qué grasa entonces podemos utilizar en esta dieta? Bueno, tres grasas principales. La mantequilla. ¡Ay, horror de horrores! Hay personas que dicen, ¿cómo va a ser en una dieta? Esta dieta es lo que dice. So, mantequilla, procuren que sea una mantequilla pura, que no sea margarina, que no sea mezclada, ni nada de eso, ¿ok? Mantequilla. Yo, la que yo compro, no tiene sal. Así, de esa manera, yo controlo el consumo de sal que tengo al día. O sea, yo, a modo personal, es un consejito que le puedo dar. Luego, entonces, la grasa o aceite de coco, permitido en esta dieta, y también el aceite de oliva. Ahora bien, podemos consumir grasas sin control, porque esta dieta se dice, se dice que en esta dieta no es necesario contar calorías. Pero, eso va a depender del objetivo que usted tenga. Si usted lo que quiere es perder peso en grasa, haciendo esta dieta, y para empezar, con el inicio de esta dieta, es lo que todo el mundo quiere, entonces, claro que hay que contar. En mi caso personal, a mí me midieron, me pesaron, etcétera, etcétera, a mi médico, y me hizo entonces un control y un chequeo, y me estableció que para el peso y tamaño que tengo, y mis necesidades, yo puedo consumir hasta 1,400 calorías al día con esta dieta. En tres comidas principales. De preferencia, me dijo, no hagas meriendas entre comidas. De preferencia, solamente tres comidas principales con esta dieta. Entonces, puedes consumir tres comidas de 400 calorías, y luego te quedarían, entonces, de todas maneras, unas 200 calorías, si mal no estoy contando, para, no, para, si quiero comerme un jamoncito, o algo entre comidas, si fuese la necesidad, o cosas así. Entonces, es el control que me tiene a mí mi médico. Y es también, como yo he visto, que muchas personas lo hacen. Si usted lo que está buscando es mantener su peso, su consumo en calorías con esta dieta puede llegar hasta las 2,000 calorías por día. Pero les digo, vayan a su médico primero, háganse controlar, hagan la dieta con su médico. Él les va a medir, les va a pesar y todo eso, y les va a decir qué consumo de calorías usted tiene que tener al día por su cuerpo, por su sexo. No es lo mismo una dieta para mujeres que para hombres. Por su actividad física diaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No se lleven de que, ah, no, porque fulanita comió tantas calorías, entonces bajó de peso, y porque fulanita o subió, o da lo mismo. No se lleven de fulanita, ni de mí, ni de, vaya al médico. Él es el que sabe y le va a controlar. ¿Ok? Yo en este canal lo que estoy haciendo es compartir mi experiencia con esta alimentación de ahora en adelante, y lo que voy a estar haciendo y lo que va a estar pasando. Y es todo. No busco ni vender un método de nada, ni estoy vendiendo un libro, ni nada. Porque hay personas que me dicen de qué, ay, sí, pero dime exactamente cuánto perdiste tú para saber si yo la hago. Háganla si usted quiere, si no quiere, no la haga. No hay problema con eso, porque yo no estoy vendiendo nada. Yo simplemente estoy compartiendo con toda la mejor intención del mundo lo que yo voy haciendo, cómo me va yendo, o sea, tomando en cuenta las enfermedades que yo tengo, mi edad, mis actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier persona que llegue al canal que también esté interesada en hacer la dieta cetogénica, y posiblemente también tenga diabetes como yo, etcétera, etcétera, pues puede que le sirva mi experiencia como una persona normal. Entonces, dicho lo dicho entonces, por el blog del día de hoy, quieto blogs, pero en el futuro vamos a estar haciendo blogs interactivos. Entonces, cuando yo voy a comprar, qué cosas yo tomo en cuenta para elegir un producto o el otro, y esas cosas. Pero por esta semana, entonces, arrancamos y empezamos así. Otra pregunta importante también, aparte de que tienen que contar las calorías, es, ¿puedo comer a cualquier hora? Sí. Esta dieta no tiene un horario específico para comer. No es que tú te tienes que comer desayuno a las 8, y después de 3 horas exactamente tienes que comer tal cosa, y no. No. Desayuno, comida y cena, usted no debe de saltar esas 3 comidas, en la medida de sus necesidades, y cómo son las actividades diarias que tú tienes. Entonces, más o menos es una dieta flexible en cuanto a eso. Tiene que ser un menú exacto, comer lo mismo, por ejemplo, todos los días, como mucha dieta, o personas que preparan la misma comida, o sea, cocina un día, para la semana entera. Por ejemplo, entonces cocinan pollo, y lo dividen en cantinas, ustedes lo han visto, cosas así. Si usted quiere lo hace, no hay problema, en esta dieta no hay contraindicación con eso, pero yo a modo personal no lo hago, y como vieron en mi menú, yo lo vario muchísimo todos los días, dentro de los, de lo permitido que yo tengo para comer, ¿ok? Dentro de las cosas que están en la lista que yo tengo, permitidas, pues entonces de esa, yo hago lo que yo quiera, puedo armarlo como yo quiera. ¿Quiero desayunarme ese día huevos? Que por lo general, es lo que a mí más me gusta desayunar, pues desayuno con huevos. ¿Quiero comer al mediodía una ensalada? ¿O quiero comer brócoli? ¿O con carne? ¿O quiero, por ejemplo, comer pescado? ¿O quiero? Yo lo voy variando, porque tengo la, la, la libertad, de siempre y cuando coma y consuma, solo los, los, los alimentos que están en la lista, pues no hay problema. ¿Cuál es la lista? Bueno, primero y principal, las grasas, como les dije, tres grasas importantes, mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva, aparte de eso, frutos secos, como son la almendra. El maní no está indicado, porque tiene mucho carbohidrato, ¿ok? Sin embargo, el consumo de estos frutos secos, especialmente más que nada, la almendra y la macadamia, son simplemente para que usted le dé un toque a las comidas, no para que usted se coma medio paquete de almendra. O sea, eso es otra cosa que alguien me preguntó, ¿me puedo comer todo lo que yo quiera con esta dieta? ¿Porque no tiene carbohidrato? Pues no, porque todas las dietas tienen una limitación. O sea, usted tiene que tener un control, usted no se puede sentar en una mesa y ponerse, ah, ok, porque como voy a comer proteína, por ejemplo, un bistec con brócoli, voy a poner una loma de brócoli, una loma del bistec de la carne, y va a estar bien. Pues no. O sea, todo es con una medida y un control. Solamente podemos consumir hasta 400 calorías por comida. ¿Cómo usted puede controlar las calorías en su casa? Lo que yo hago para controlar las calorías es que yo tengo un app, lo pueden bajar de internet, bueno, del store, y pueden usarlo. Pueden utilizar cualquier app que a ustedes mejor le vaya para controlar cuántas calorías tiene cada alimento. Yo tengo una pesa en mi casa, aquí tengo una pesa de cocina, y yo peso todo lo que me como. Y eso a mí no me hace un estrés extra, o me molesta, o no, para mí eso es algo normal, porque tengo ya tanto tiempo haciéndolo, que para mí es algo normal el controlar y pesar lo que yo me voy a comer. Otra cosita también que hay personas que me dicen, ay, esas porciones tuyas son muy chiquitas, me quedaría con hambre. Bueno, pues lo que le acabo de decir, o sea, si usted va a hacer una dieta, un método de alimentación, sea esta cualquiera, usted tiene que tener un control. O sea, no existe ninguna dieta para perder peso que te permita a ti comerte dos kilos de manzana, por sana que sean. ¿Me expliqué? Eso, eso. Ok, por el momento lo voy a ir dejando aquí, mis amores, porque voy a grabar también otro video que se va a subir entonces el lunes, de un tema muy interesante que quiero pues tratar aquí en el canal, referéndote bien a las diarias y esas cosas, pero bueno, pero por el vlog y la primera semana, entonces aquí lo voy a estar dejando. así que ya ustedes saben, mis amores, hasta lunes. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram, Bellisima Uno, y en mi Facebook, Mami Fit. Los links están debajo de la cajita de información. ¡Gracias! ¡Gracias!